En el bolsillo se siente y mucho. Vamos a cambiar de tema, nos metemos con uno de los tópicos del mes, la lucha antigranizo. Hoy gran novedad. Lo podía llegar a agarrar San Rafael y Alvear, pero Omar Félix, intendente sanrafalino, dijo yo me bajo de la mesa de negociación. Y enojado además, Pablo, ¿o no? Totalmente. Y ojo, porque lo de esta mañana y la voz del intendente Omar Félix puede tener capítulos siguientes. En redes sociales ha seguido el picoteo, hubo respuesta de funcionarios provinciales. ¿Qué está diciendo San Rafael? Nunca pedimos hacernos cargo de la lucha antigranizo. Echando por tierra esa posible opción B o plan B de municipalizar y compartir con sponsors o algún tipo de aporte privado el sistema de lucha por aviones. Lo había motorizado el intendente de Alvear, por caso, Alejandro Molero, lo había tomado la provincia con la posibilidad de entregar dos aviones y además todo el material pirotécnico, al menos en una transición. Bueno, ¿qué dijo San Rafael? No podemos, no tenemos la experiencia ni la capacidad técnica ni los fondos. Nos están transfiriendo responsabilidades que son provinciales y no podemos hacernos cargo. Y además se quejó de la forma política de haberlo hecho. Sí, ellos hablaban de una gota que rebalsó el vaso ayer cuando Cornejo habló y entre otras cosas, por ejemplo, dijo que algunos políticos se habían comido la curva. Entendemos que, por ejemplo, en referencia a los dichos críticos de Cobos, por lo menos cuando nosotros hablamos con San Rafael, dijeron eso. La gota que rebalsó el vaso fue Cornejo hablando ayer públicamente. Claro, y que lo tuvimos acá escuchándolo en esa referencia a, básicamente, que la provincia iba a colaborar, pero no comparte la idea de los aviones. Entiende que no hay razones científicas objetivas para sostener un sistema caro que tiene efectos que no han sido comprobados y que quiere ir directamente a subsidiar los daños que se produzcan o a ayudar con tela antigranizo, pero no sostener este sistema. De hecho, este sistema ya lo desguazó. Pero si les parece, vamos a escuchar las voces. La novedad de hoy fue Omar Félix, el intendente de San Rafael, que no va a hacerse parte de esta lucha activa. Quiero anunciar acá que ante estas situaciones, estos comunicados que lo que expresan es trasladar la responsabilidad futura por los daños que puedan generarse del granizo a ser compartido con los intendentes. La responsabilidad del gobierno provincial. Por lo tanto, quiero anunciar aquí que de estas mesas de diálogo que han sido muy malintencionadas, que queda de manifiesto esto con estas declaraciones, de estas mesas de diálogo nos retiramos. El mismo gobernador, en la nota, habla de 17.500 millones de pesos. Cuando vemos los números que supuestamente se aplicarían a la zona sur, teniendo en cuenta que se dice que el costo de la zona sur es el 60%, bueno, no coincide en absolutamente nada. La verdad que no se entiende. Pero lo que le piden hacer a los municipios, perfectamente, si quieren sostener la lucha, lo puede hacer el gobierno provincial. Así que yo creo que entiendo esto como una maniobra para eludir la responsabilidad futura ante eventos que tengamos de granizo. Hemos mostrado con claridad una vocación de ir a sentarnos en mesas de diálogo en búsqueda de soluciones. Pero evidentemente lo que se pretende con estas mesas de diálogo no es búsqueda de soluciones, sino trasladar responsabilidades. Entonces, no nos vamos a prestar a ese juego perverso. Bueno, ahí escuchamos bastante molesto el intendente de San Rafael. Bueno, ha sido compleja esta ida y vuelta por el tema de la lucha antigranizo. Y lo que falta. Lo que falta, exactamente. Y lo que falta y lo que va a ser cuando caigan las primeras mangas de piedra. Eso te iba a decir, porque en cualquier momento, o sea, ya cuando queremos ver, estamos en época de granizo. Exactamente, salvo que de una marcha atrás del gobierno que por ahora no aparece como una posibilidad. En un ratito vamos a escuchar también al ministro de Producción, que es el aludido y que salió a contestar también con los tapones de punta. Habló de Rodolfo Vargas Sarizu. Lo vamos a tener en la columna de Ricardo Montacuto, que también se mete con esta situación. Exactamente. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Estás en el 7.